Música Quiero comentarles algo rápidamente Tenemos que estar claros en esto Mi padre me mostró anoche o esta madrugada, no estoy seguro Porque no vi la hora Pero, mis amados, una pantalla, una visión Con un mapa satelital Y en ese mapa me decían las personas que estaban allí Yo no los conozco, no sé, me imagino que eran expertos meteorológicos Pero la voz que yo escuchaba me decía Que viera la pantalla y ahí habían No sé exactamente el número, pero había una línea De huracanes, uno detrás del otro Y se dirigían, era específicamente a los Estados Unidos Por el Atlántico Y me mostraron eso Y se veía en la pantalla claramente Los huracanes Blancos circulando Y todos en fila Algo muy tremendo Tenemos que estar preparados para eso Viene una contundente respuesta En este año Que apenas va a comenzar De la naturaleza Hacia los hombres Hacia los terrícolas Entonces la plaga El juicio Del eterno Usted puede decir misa Usted puede pensar que no Eso no es problema del eterno Que una persona Diga, eso es mentira No, eso no es problema de él Viene un ajuste de cuentas Y eso es lo que estamos Nosotros orando Y preparándonos Porque nosotros estamos Claro, hermano En lo que viene Ser humano Hashem no es tan fácil Como piensan algunos hermanos cristianos No, no, no Él no va a hacer nada Él no va a dar Todito Nos va a dar días de gloria Y todito van a ser millonarios Y todito van a ser chéveres No escuchen a los profetas del desastre No, quédense ahí Quédense ahí Tranquilitos Pero ustedes con sus propios ojos Van a ver eso Hermano Porque se acabó el tiempo Se acabó el bochinche Se acabó la comiquita Se acabó la mentira El teatro La novela de Roma Se acabó Aquí se van a salvar Los que verdaderamente Tengan temor del eterno Se van a salvar De ver la ira del eterno Nosotros vamos a estar guardados Los hijos del eterno Que nos mantenemos en santidad Nos mantenemos en temor reverente Del eterno Estudiando, enseñando Y viviendo Torah Él sabe lo que va a hacer Y cómo lo va a hacer Pero tenemos que tener conciencia de eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!